¡Hey! ¿Qué pasa, Geptucilla? Bienvenidos a otro capítulo de las mejores semillas de Minecraft. En esta ocasión os traigo una semilla bastante chula. Como ya podéis ver ahí en el mapa que tengo en la izquierda, pues consta de cuatro mansiones y tenemos muchísimas cosillas más. Así que, Geptucilla, sabéis suscribiros al canal si no lo estáis, activa la campanita para estar atentos al próximo vídeo. Es dar like y compartir con vuestros amigos que eso ayuda y muchísimo, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias a los que lo hacéis. Y vamos a comenzar con la semilla. Ya sabéis, al final del vídeo siempre enseño la semilla, porque me lo pregunta mucha gente en los comentarios. O hay gente que sencillamente solo quiere ver la semilla. Pues lo siento, avanzáis hasta el final. Es que no voy a poner en la descripción la semilla, es que la enseño en el vídeo. Así que, Geptucilla, pues yo que sí, estar atentos. Pero no la voy a poner en la descripción. Y pues te se acabó. Bueno, vamos a empezar. Bueno, aquí tenemos la jungla. Como veis, tengo, bueno, tengo, tenemos monumento de jungla ahí. Aquí tenemos una de las primeras rabines. Bueno, las muchas que tenemos. Vale, una rabín bastante grande. Vale. A mí me gusta ese tipo de cuevas. Son aberturas súper grandes. Y está muy chulo. Aquí tenemos otra abertura, ¿vale? Que es solamente esto. Hace como una media luna, ¿vale? Vamos a avanzar por esta zona. Vamos a dejar ahí atrás. Bueno, tenemos sabana, desierto. Aquí tenemos, lo podríamos llamar aldea, pero no lo es, ¿vale? Es un, ha generado como solo los cultivos y el pozo. Bueno, está bien. Es una zona de cultivos de los aldeanos. Los aldeanos, pues, se marcharon de ahí hace mucho tiempo. Y vamos a aparecer aquí hasta, bueno, nos vamos a aparecer, no. Vamos a irnos hasta la primera mansioncita que tiene nuestra semilla, ¿vale? Aquí está la primera mansión. Vamos a avanzar por aquí. Tenemos a Beto. Tenemos a Roblo Oscuro, como no, al tener mansiones. Aquí tenemos la segunda mansión que nos encontramos. Por cierto, ahí tenemos otra rabín. Vamos a dejarnos caer, a ver qué se cuece por aquí. ¡Voilá! Tenemos un spawn de esqueletos. Vale, un spawn de esqueletos en esta mansión, en mansión, sí. En esta rabín. Al lado de una mansión. Y vamos a continuar porque no es la única mansión, es la segunda de las cuatro que tenemos. Y no es la única rabín. Bueno, aquí ya tenemos, como podéis comprobar, ya tenemos otra rabín, súper grande. Esta es un poquitín más superficial, por decirlo de alguna manera, no tan profunda. Pero sí que se une a otra rabín. Como veis, cantidad de materiales, oro, hierro. Vale, que podemos minar en estas super cuevas. Me encantan estas super cuevas. Como veis, es gigantesca. Bueno, vamos a intentar salir. Y avanzar por esta zona. Un montón. Voy a subir más porque creo que por aquí... Creo recordar... Sí, aquí creo que hay algo. Aquí tenemos... Otra rabín. Vale, esta sí que es más... Tirando superficial. Pero ya sabéis, son sitios con muchas cuevas. Y muchísimos materiales importantes para minar. Vale. Lo normal en las rabines es que lleguen hasta la capa, pues, 12. Vale, nivel 12 de altura o así. Y, pues, nos facilite las cosas a la hora de minar en busca de minerales como el diamante. Vale. Ya sabéis que se... Bueno, se generan principalmente... Principalmente no. Mucho mejor en esas capas. Vamos a avanzar hasta aquí porque aquí tenemos otra rabín. Vale. Esta, como veis, es súper grande. Muy accesible. Vale. Con huequitos por ahí y demás. Con muchísimas cuevas. Vale. Y me encantan muchísimo las rabines porque nos permiten, pues, minar sin mucho esfuerzo ya que vemos casi todas las capas del terreno. Vale. Vamos a avanzar hasta nuestra tercera mansión. Y, atención, porque nuestra tercera mansión está al lado de, no una, vale, sino dos rabines. Vamos a echar un vistacín así rápido. Vale una rabín bastante normalilla. Vosotros, si jugáis la semilla, bueno, pues, explorarlas bien porque quizás yo ahora, pues, así por enseñarlo por encima, pues, me deje algo de lado. Vale. Voy a echarle un vistacín a vosotros por mucho mejor. Y ahora voy a avanzar hacia la última mansión que está ahí. Vale. Y ya lo dejaríamos por aquí. Es una semilla bastante, es bastante inusual encontrar tantas rabines, vale. No es muy usual. Sí que es corriente, pues, encontrarte un par de rabines, tres incluso. Pero aquí, pues, tenemos como siete rabines o algo así. Aparte de tener cuatro mansiones, pues, bastante inusual. De ahí que traiga esta semilla al canal. Así que, Getucía, pues, si os apetece jugarla, pues, ya sabéis lo que tenéis en ella. Cuatro mansiones, monumento de jungla. Tenemos muchísimas rabines, spawn de esqueletos ya localizado y demás. Así que aquí tenéis la semilla, vale. Es negativa, menos dos, dos, cero, uno, cuatro, nueve, nueve, dos, tres, cinco, siete, seis, ocho, nueve, cuatro, cinco, nueve, dos, cinco. Así que apuntarla y que sepáis que tenéis bastantes cosillas en esta semilla. Ya sabéis, Getucía, suscribiros al canal. Así no nos dais activar la campanita para estar atentos al próximo vídeo. Dadle like y compartid con vuestros amigos que eso ayuda mucho, muchísimo, muchísimo. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!